El día llegó, no hay momento que perder. Nestas datas tan especiais, quiero dejar a miña adicatoria, o meu saúdo e os meus mellores desesos, para que todos podamos sentir o verdadeiro espíritu navideño, non sollo nestas datas, senón tamén durante todo o ano. Que podamos ser cada día millores persoas, máis humanas, bondadosas e humildes. Que recordemos co amor é o único sentimento que une as persoas, os seres humans, deixando atrás os rencores, os odios, as penas, soidades, as diferenzas de razas, cores e distintas clases sociais. Que ajudemos a construir un mundo mellor, máis san, xusto e benevolente. Un mundo cheo de respeto, fraternidade, lealtade e sinceridade. Onde todos podamos gozar dunha vida xusta. Onde as mulleres deixen de morrer a mans das súas parellas. O medio ambiente xese a máis respetado e cuidado. E onde a educación xese a un valor en alza. A todos moi bon Adal e próspero Ani Novo. Con compasión, firmeza e hermandade. Somos amor, somos el mundo. Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro. Tú, llenos de esperanza, podemos rescatar la fe que nos puede salvar, juntos tú y yo. Cuando alguna vez te canses de luchar. Te canses de luchar. Recuerda que estaré a tu lado sin dudar. Te daré mi mano para juntos aprender. La manera de poder vencer. Somos amor, somos el mundo. Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro. Llenos de esperanza, podemos rescatar la fe que nos puede salvar, juntos tú y yo. Somos amor, somos el mundo. No hay nada que temer. Navidades blancas, navidades blancas en miles de hogares, sintiendo en el corazón sensaciones no del todo reales. Extensión de colorido en las ciudades y todo caserío. Pero expresiones que no concuerdan, no desprenden más que hipocresía en tantas campanas que suenan, que ni se van ni se quedan. Intensas cegueras florecen, cuando caminan y no se fijan, que unos niños muertos en las aceras suspiran. Frialdad la que demuestran cada día. Mientras que otros despilfarran, otros quizás mendigan. Ellos también fueron apreciados y queridos. Pobreza no es ser leproso, es mejor ser humilde y bondadoso. Navidades blancas existen infinitas, muchas que amor desprenden solamente. Para otros, frío, dolor, hambre y muerte. Navidades dulces deseo para todos aquellos que no conocen el calor de un hogar, que no sueñan porque no saben qué es soñar. Soñaré por ellos, buenos y bellos deseos. Desprenderé de mi corazón todo el amor y cariño para que cada noche puedan sentir la verdadera y blanca Navidad. Somos latinos. Somos latinos. Esto es un grito mundial que retombe en tu nación. Somos el mundo, una raza de plaza, un corazón. Somos latinos. Miren una canción con una poderosa misión. Conte nos lleva a la bendición por fe. Haití renacerá del polvo y la ceniza, cada niño tiene el derecho de llevar una sonrisa. Dale la mano a tu hermano, sirve de consuelo. Siempre en la tierra, es decir, es que somos de los cielos. ¡Veneme a la I.P.! ¡Veneme a la I.P.! ¡Vamos a revivir de nuevo juntos tú y yo! ¡La fe y la esperanza que un día se acabó! Somos latinos. Somos latinos. Con una nueva esperanza. Somos latinos. Llenos de espinanzar, podemos rescatar la fe que nos puede salvar juntos tú y yo. Somos, 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 somos el mundo, somos la luz que atumbra con ardor lo más posible.